Buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que están aquí acompañándonos, Ben Sánchez aquí, ya sabe, en esta plataforma con toda la disposición de conversar, toda la disposición de ayudar, toda la disposición de que tengamos una plataforma, un espacio donde podamos aprender, donde podamos crecer nuestra capacidad para vivir mucho, mucho mejor. Buenas noches. Y saludable. Así que, para eso estamos aquí, tenemos toda la intención de vivir una vida plena. Recuerden, dejen su comentario, la única manera que sabemos que están aquí con nosotros es que dejen su comentario, escriben un comentario, un hola, hello, aquí estoy, lo que sea, y vamos a saber que nos están acompañando. Y, obviamente, vamos a tratar de entablar una conversación. Recuerden que aquí pueden preguntar lo que gusten de desarrollo personal o liderazgo, resolución de conflictos, cualquier otro tipo de pregunta que tenga que ver con esto. Nubia Tobar, aquí estás, hola, dice, hola, raza, jiji, salió el sanguíneo. Nubia, qué bueno que estás aquí, la verdad, qué placer tenerte. Quédate por aquí porque luego salen las preguntas y, obviamente, podemos escuchar también tu opinión, tu aporte. Rosalba Martínez, qué bueno que ya estás aquí, llegaste temprano. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Qué bueno que estás aquí. Marina, saludos hasta Ecuador, por allá también. Dice, hola, mi doctor. Doctor, yo creo que dice, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí, estamos todos para crecer. Recuerden que estamos en el proyecto de vivir una vida plena, en el proyecto de cumplir el propósito de nuestra vida. Para eso nos puso Dios aquí, para hacer algo importante y vamos a intentar cumplir con ese propósito, adquirir los recursos necesarios para poder vivir esa vida y, obviamente, dejar un legado que sea valioso y que sea importante. Y hoy les voy a hablar acerca de comenzar de nuevo. Yo no sé cuántos se han equivocado en la vida, pero si alguien puede hablar acerca de comenzar de nuevo, soy yo. Si alguien puede hablar acerca de haberse equivocado, soy yo. Si alguien puede hablar acerca de lo que no funciona, soy yo. Y créame, soy un experto en lo que no funciona. Sé lo que no funciona. Y, obviamente, cada vez que sabemos lo que no funciona, estamos más cerca de encontrar lo que sí funciona. ¿Cómo nos vamos a ver? Obviamente, no nos vamos a ver como fracasados. Nos vamos a ver como personas que han adquirido experiencia y que han pagado con sudor, que han pagado con dolor, pero que están dispuestos a utilizar ese dolor y ese sufrimiento para ayudar a otros, para que no tenga que vivir de la misma manera. María La Luz Alvarado Cortés, qué bueno que estás con nosotros y gracias, gracias por estar, ¿qué dice? Presente. Ileana Vázquez, gracias por estar compartiendo, Ileana. Carita Arancó, un abrazo fuertísimo para ti, para toda tu familia. Tu esposo me le das un abrazo, pero de esos gigantescos, ya sabes, con todo el cariño del mundo. Elena Martínez, qué bueno que nos acompañas. Y gracias, gracias por estar compartiendo. María Isabel Giller también, gracias por compartir. Y nos vamos a ver en un ratito más. Gladys Porras, aquí está, dice bendiciones, bendiciones para ti también. Muchas, 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 muchas bendiciones. Recuerde que la mejor manera de bendecir a alguien es ayudar a esa persona a amarse a sí mismo, a descubrirse, a encontrar su propósito de vida y todas estas cosas. Jesse, aquí está también, dice, hola Elena Martínez, un gran abrazo, bendiciones, gracias, gracias. Hasta rato tuvo su programa y su en vivo y estuvo, la verdad, fenomenal, tocador, sincero y profundo. Comenzar de nuevo. Mire, primero una vez, vamos a comenzar de nuevo y esta vez sí vamos a acertar. De eso quiero hablar precisamente hoy. Vamos a comenzar de nuevo y esta vez sí vamos a acertar. Hoy sabemos lo que no funciona. Hoy sabemos los errores que cometimos. Hoy reconocemos lo que no funcionó. Hoy reconocemos que fuimos por el camino equivocado, tal vez. Pero esta vez sí vamos a acertar. Cada vez que estamos dispuestos a aprender, a adoptar nuevas maneras, que abrimos nuestra mente al nuevo conocimiento y nuevas oportunidades, entonces tenemos, estamos más cerca de acertar en esta vida. Yo creo que todos, sin excepción alguna, todos merecemos, ¿sí? Todos merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Todos. Todos merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Todos merecemos, ¿sí? En alguna medida, ¿sí? Tener la oportunidad de aprovechar, ¿sí? Aquellos errores, de aprovechar aquello que no funcionó. Y, ¿sabe qué? Ahora utilizar aquello que no funcionó como una oportunidad para saber qué es lo que sí puede funcionar. La gente comienza de nuevo por diferentes razones, ¿no? Obviamente. ¿Por qué razones la gente comienza de nuevo? Hay mil razones para comenzar de nuevo y, obviamente, yo les voy a mencionar solamente algunas de ellas. ¿Por qué comenzamos de nuevo? A veces comenzamos de nuevo porque estamos insatisfechos con lo que estamos haciendo. Yo estoy seguro que hay bastante gente que tal vez trabaja, tal vez gana dinero trabajando, pero siente un hueco, siente un vacío, siente que no tiene suficiente sentido, siente que no es suficientemente trascendental, que no genera un impacto poderoso, tal vez, en las vidas de los demás, o simplemente no está satisfecho con lo que está haciendo. Mi pregunta sería, ¿sería justo, sería correcto vivir una vida de insatisfacción? ¿Vivir una vida solamente trabajando por trabajar? ¿Vivir una vida solamente satisfaciendo el gusto de otras personas? ¿O se vale decir, sabes qué, no es por aquí, estoy insatisfecho, voy a comenzar de nuevo, voy a comenzar una vez más y lo voy a hacer ahora sí, sabiendo, con la certeza, con la seguridad y con el compromiso de saber que estoy en el camino correcto? Entonces, comenzar de nuevo porque estamos insatisfechos, se vale, porque no se vale vivir una vida de insatisfacción. Nosotros tenemos un propósito, pero para encontrar ese propósito, tenemos que descubrir que lo que nosotros hagamos nos parezca tan importante que nos genere un sentido profundo de satisfacción. Y vamos a seguir hablando de esto, ahorita vamos a ver por qué más, por qué otras razones si es que nosotros empezamos de nuevo. Gracias, gracias a quienes están compartiendo, la verdad, todo mi cariño. Lulu Durán, bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Estamos hablando acerca de comenzar de nuevo y esta vez sí, acertar. ¡Wow! Yo creo que, la verdad, muchos nos hemos equivocado en el camino. Yo creo que muchos hemos cometido errores, muchos hemos ido por el camino totalmente equivocado. Otros, tal vez, hemos ido dos o tres veces y no ha sido. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de entender y aprender que hay un camino correcto que tiene que ver directamente con el propósito de nuestra vida y que podemos caminarlo. Entonces, que si hemos ido por el camino equivocado, hemos vivido una vida de insatisfacción, entonces nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Voy a tener el valor de reconocer que no quiero vivir una vida insatisfecha y voy a comenzar de nuevo. Así que, comenzar de nuevo. Hay gente que comienza de nuevo porque está insatisfecha. Pero hay gente que comienza de nuevo también porque simplemente reconoce o se da cuenta de que el camino elegido no cumplía el propósito de su vida. Tal vez, como les decía hace rato, es un buen trabajo. Tal vez es una buena obra, lo que sea. Pero si no es aquello para lo que fuimos diseñados, aquello para lo que fuimos puestos en esta tierra, estamos yendo por el camino equivocado. El camino no se trata solamente de ser una buena persona, aunque ser una buena persona es bueno. Pero ser una buena persona no solo es suficiente. Lo que es suficiente es estar haciendo aquello para lo que fuimos puestos en esta tierra, aquello para lo que se nos dieron dones y talentos, habilidades naturales, aquello que nos genera una pasión profunda y aquello que nos genera una satisfacción grande una vez que lo hemos cumplido. Entonces, si vamos por el camino equivocado, es mucho más sabio detenernos, reconocerlo, aceptarlo y decir, estoy dispuesto a empezar de nuevo antes de seguir muchos más años caminando por el camino equivocado. Entonces, se requiere humildad, se requiere valor, se requiere entender para decir, no, es por aquí, lo reconozco, soy suficientemente grande, suficientemente maduro y suficientemente valiente como para decir, voy a corregir. Más vale ser humilde y corregir que ser orgulloso y seguir por el camino equivocado o seguir solamente para complacer a las voces que nos critican si nos regresamos y arrancamos por un nuevo camino. Después de todo, esas voces, esas voces no nos van a sacar de apuros, esas voces no nos van a responder por nosotros cuando tengamos que dar cuentas y decir, ¿sabes qué? Sí, fui por el camino correcto. Y vamos a seguir hablando de eso, va a estar interesante. Norma, Normita, qué gusto, qué gusto. Yo no sé si estás en Cali o estás por allá en Pasto, donde sea que estés, un abrazo grande y fuerte, sabes que te quiero mucho. Lulú Rodríguez de Altran dice, saludos, ven, un fuerte abrazo y bendiciones. Espero verte pronto y comenzaremos de nuevo con el diplomado y aprender mucho. Estamos buscando personas en todo México, en Colombia, en Ecuador, donde sea, que digan, ¿sabes qué? Yo quiero comenzar un diplomado en mi ciudad y yo ayudo a organizarlo, yo ayudo a coordinarlo y vamos a ir, vamos a estar haciendo giras promocionales, vamos a ir a empujar, porque creemos que hay muchas personas que pudieran estar yendo por el camino equivocado y necesitan empezar de nuevo. Empezar de nuevo ahora en salud, ahora en conciencia plena, ahora reconociendo que fuimos creados con un propósito claro. Así que, por ahí vamos, recuerde que, sí, dice, comenzaremos de nuevo con el diplomado y aprender mucho más. Así es, y a compartirlo con otros, definitivamente. Marina Bonilla, qué bueno que estás aquí y gracias por estar compartiendo. Gladys, ¿quién más tenemos? Voy a seguir viendo aquí. Mientras, en Ecuador, en Ecuador estás. ¿Qué andas haciendo por Ecuador? Bueno, lo que andes haciendo debe ser bueno. Bueno, bendiciones, qué gusto, qué gusto verte. ¿Por qué comenzamos de nuevo? Dijimos que comenzamos de nuevo porque estamos insatisfechos. ¿Saben qué? Yo he comenzado de nuevo. Yo sé lo que es ir por el camino equivocado y sentir un hueco en el alma. Y estar consciente de que estoy haciendo algo, pero que no es tan significativo. Que tal vez no está teniendo la suficiente relevancia. Y que tal vez es mucha actividad, pero poco resultado. O que tal vez el resultado es superfluo y no es suficientemente profundo. Yo me he equivocado. Yo me he ido por el camino incorrecto. Pero es bueno decir, ¿sabes qué? Basta de ir por el camino incorrecto. Voy a ser suficientemente inteligente, sabio y humilde. Y decir, hay que ir. O es tiempo de comenzar de nuevo. ¿Por qué más comenzamos de nuevo? ¿Por qué más habrá que comenzar de nuevo? Porque tal vez estamos en una nueva etapa. Tal vez estábamos en el camino correcto en aquel momento, pero hoy es tiempo de ir por otro camino. Tal vez cumplimos esa misión. Estamos en una nueva etapa de la vida. Tal vez en la etapa de la juventud hicimos cosas de juventud y el propósito tenía que ver con eso. Pero tal vez hoy estamos en una etapa totalmente diferente. Hoy tenemos una acumulación de experiencias a través de la vida, dolorosas o no dolorosas. Pero esas experiencias se pueden convertir en alimento y en vida para otras personas. Estamos en una nueva etapa. Algunos se jubilaron y dicen, bueno, yo ya me jubilé. ¿Pero qué sigue? Sigue comenzar de nuevo. No sigue ir a sentarse en un sillón. No sigue quedarnos haciendo nada. Ahora lo que sigue es utilizar nuestra experiencia para ayudar a otros a que en menos tiempo logren lo que nosotros hemos logrado. No hay mejor satisfacción que acortarle el tiempo, el sufrimiento y el dolor a otras personas. Y ayudarles a disfrutar la vida en menos tiempo que el que nosotros sufrimos. Nosotros podemos y merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo. No es fácil, definitivamente. Y voy a hablar, en un momento más voy a hablar acerca de esto. Pero comenzar de nuevo, una persona que se atreve a comenzar de nuevo es una persona valiente. Una persona que se atreve a comenzar de nuevo es una persona que sigue teniendo ilusión y visión de la vida. Es alguien que dice, yo no me rindo, yo me levanto. Cuando las cosas están difíciles no me siento a llorar. O me siento a llorar un minuto o cinco minutos y digo, me levanto y voy a comenzar de nuevo. La resiliencia, la capacidad y el poder para poderme levantar después de que me he caído. Seguimos hablando acerca de comenzar de nuevo y esta vez sí acertar. Todos merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Todos merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Gracias, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos aquí de lunes a jueves. Trini, qué bueno que estás aquí, Trini. Bendición, dice, y provisión para todos. Un cordial saludo, doctor Sánchez. Para ti también, bendiciones. Mil, 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 mil bendiciones. Mi amiga Miriam Caballero, aquí estás. Miriam, un abrazo grande, 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 grande. Qué bueno que estás acompañándonos. Nubia dice, esto se trata de tomar una decisión y accionar definitivamente. No nos podemos quedar arrinconados en un cuarto porque algo no funcionó. No podemos quedarnos dándonos golpes de pecho y empezar a decir, por mi culpa Miriam, tampoco eso funciona. No podemos decir, ya no sirvo porque fallé. Al contrario, porque fallé, hoy sirvo más. He acumulado experiencias y sé el camino que no funciona. ¿Hay guerra, Zaira? Como estás diciendo, cada final da paso al comienzo de algo nuevo totalmente. Es cuestión de interpretar. No es que se terminó algo, es que está a punto de comenzar algo mucho mejor. Cuando empezamos a tener esa visión y decimos, wow, esto se está acabando, pero se está acabando porque hay algo nuevo. Hemos acumulado la experiencia, hemos aprendido. Hoy tenemos más recursos y entonces lo próximo que viene va a ser mucho mejor. Se trata de tomar una decisión y accionar. Gladys dice, amén. Así es, y no soy de las que retroceden. Yo me levanto y me sacudo. Claro que sí. Nos levantamos, nos sacudimos, volteamos a ver quién nos vio y luego decimos, ah, perdón, así me levanto yo rápido, así me bajo, me levanto rápido también y sigo adelante. Lulú dice, linda noche, gracias por continuar con los programas. Lulú, gracias por acompañarnos, la verdad, gracias, 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 mil gracias. ¿Quién más tenemos? Los que están compartiendo. Evelyn Acosta, gracias por estar compartiendo también este programa. Carmen Sánchez, un abrazo grande, grande, grande. Ya sabes de esos. Novia Tobar dice, no podemos culpar a nadie, solo es tiempo de tomar responsabilidad y perdonarte. Definitivamente. Ese tema, novia, del auto perdón, ¿verdad? Que es una maravilla. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos nos permite valorarnos, elevarnos al nivel que decimos. Yo también merezco comenzar de nuevo y esta vez sí atinar. Esta vez sí atinar. La oportunidad de comenzar de nuevo se agradece a Dios, definitivamente, Trini. Se piensa, se observa, se siente, se respira, se ama, se actúa y se vive. Comenzar de nuevo es una maravilla. Comenzar de nuevo te da una nueva vida, un nuevo entusiasmo, un nuevo ímpeto, una nueva energía. Y te hace empezar a ver las cosas que antes no veías. Lo que veías de blanco y negro, hoy lo ves de colores. Y a la gente que no te cae bien, hoy te empieza a caer bien, aunque ellos sigan siendo los mismos. Nueva ya dice totalmente de acuerdo, dejar que Dios te guíe. Claro, sí. Ahora, obviamente, ¿cómo nos guía, no? Y a veces nos guía directamente. Habrá personas que les habla. Habrá personas que les habla cuando leen. Habrá personas que les habla a través de otra persona. Habrá personas que les habla a través de oportunidades y tantas cosas de esas. Norma te aborda, mi amiga Norma dice, es lo que estoy viviendo ahora, mi Ben. Me da mucho gusto. Es más, llámame, mándame un mensajito. ¿Por qué no? Porque las nuevas oportunidades las vamos a aprovechar. Créame, cuando ya sabemos lo que no funciona, ahora escogemos solamente lo que sí funciona. Comenzar de nuevo con la experiencia ya adquirida. Dice, claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estamos hablando acerca de comenzar de nuevo y esta vez sí atinar. Todos merecemos comenzar de nuevo. Comenzamos de nuevo porque estamos insatisfechos. Comenzamos de nuevo también porque hemos ido por el camino equivocado. Comenzamos de nuevo porque estamos en una nueva etapa de la vida. Y comenzamos porque tal vez ya cumplimos la primera meta. Tal vez ya cumplimos el primer propósito. Tal vez ya nos jubilamos y ahora hay que hacer algo nuevo. Tal vez ya algo nos produjo la satisfacción. Y aquello que antes nos parecía grande y gigantesco, ahora ya no nos parece grande y gigantesco. Y vamos por una meta mayor, vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar algo más grande. Tal vez antes no nos amábamos y hoy sí nos amamos. Antes no nos sentíamos dignos, hoy sí nos sentimos dignos. Tal vez antes no nos valorábamos, hoy sí nos valorábamos. Y antes no nos atrevíamos y hoy sí nos atrevemos. Entonces, comenzar de nuevo porque somos personas nuevas. Porque hemos cambiado, porque hemos sido transformados. Porque hoy creemos, porque hoy sentimos que somos capaces. Y hoy sentimos que merecemos, entonces nosotros comenzamos de nuevo. Todos merecemos el derecho o todos tenemos el derecho a comenzar de nuevo. Sigo leyendo los comentarios. Recuerden que esta es una plataforma donde ustedes pueden comentar, pueden aportar. Yo leo sus aportaciones y sus preguntas también. Si tiene alguna pregunta, esta es la oportunidad de hacerla. Estamos con la mayor disposición de hacerlo. Hay aquí varias personas que tienen toda la disposición para ayudarles y contestar también. Sus preguntas. Darina Bonilla dice, si no me perdono primero a mí mismo, no puedo perdonar a los demás. Definitivamente. Solamente entendemos el verdadero valor del perdón cuando nosotros logramos experimentarlo. Entonces podemos darlos a los demás definitivamente. Mi querido Oscar. Oscar hasta allá está Pasto, en el Niño Colombia. Dice, comenzar de nuevo, darse una oportunidad y no frustrarse por lo que ya pasó. Saludos, mi Doc Ben. Claro que sí. Lo que pasó hay que agradecerlo también. En el momento parece negativo. En el momento puede ser doloroso. Pero si lo interpretamos de la manera correcta, esa es una lección valiosa. Nosotros crecemos. Y cuando crecemos nosotros, tenemos un mayor valor. Y entonces la misión que nosotros llevamos es mucho más grande y mucho más poderosa también. María de la Luz Alvarado dice, el autoperdón es lo mejor que me pudo haber sucedido con la bendición de Dios y el desarrollo personal. Vamos por lo que sigue. Claro que sí. Antes pensábamos que soñábamos grande. Dicíamos, oh, yo tengo el gran sueño de hacer esto. Y una vez que lo logramos, decimos, nace una nueva visión, un nuevo sueño. Hoy tengo un sueño más grande. Eso es empezar de nuevo. Sabes que aquello ya lo cumplí y ya cumplí esa meta, pero hoy tengo una meta mucho mayor, mucho más grande, mucho más importante, mucho más relevante para mí. Estoy buscando un reto mayor. Y cuando buscamos un reto mayor, también es tiempo de comenzar de nuevo. Tal vez nos quedó chico lo que antes pensábamos que era grande. Hemos crecido nosotros. Y cuando crecemos nosotros, aquello que nos parecía difícil, hoy nos parece fácil. María Isabel dice, el comenzar hace que incluso te vuelvas más resiliente. Hoy estás mal, en cinco minutos te sacudes y hace que haya paz en tu corazón. El perdonar y amar te hace tener más valor. Y desde ahí empiezas a despejar definitivamente. Cuando nosotros sanamos el alma, cuando sanamos el espíritu, entonces en ese momento adquirimos el poder de ser personas de mucho mayor valor. Eso es un hecho. Así es definitivamente. Rosalba Martínez dice, creo que muchas veces cuesta empezar por el hecho de que muchas veces nos cuesta salir de la zona de confort. Y muchas veces los cambios requieren un gran esfuerzo. Y no sé si me estoy equivocando, me corregues si estoy equivocada. No, no estás equivocada. Eso es la resistencia al cambio. Porque el cambio exige incomodidad, el cambio exige aprendizaje, el cambio exige humildad, el cambio exige hacer una introspección profunda, objetiva, que nos haga reconocer que necesitamos cambiar. Hemos mencionado en los diplomados de desarrollo personal que la resistencia al cambio se produce porque no nos queremos incomodar. Se produce porque estamos tan cómodos estando incómodos. Repito, estamos tan cómodos estando incómodos o nos hemos impuesto, nos hemos impuesto a estar incómodos que no buscamos una mayor comodidad. Así es. Pero empezar de nuevo es una aventura. Empezar de nuevo también es una expresión de fe. Y en eso me quiero enfocar más. Porque hay personas que dicen, no, ya no funcionó, así lo voy a dejar. Esto ya no va a funcionar. Creo que ya se fue mi oportunidad de la vida. Permítame decirles, permítame decirles. Se requiere fe, práctica, objetiva, racional para poder empezar de nuevo. Carlos Cifuentes dice, ¿Cómo se perdona uno mismo? Te digo así, somenamente, Carla. Primero, esto es totalmente posible. Segundo, todos hemos tenido que perdonarnos a algo porque todos hemos fallado a alguien o nos hemos fallado a nosotros mismos en alguna medida. ¿Cómo hacerlo? El perdón a uno mismo o el autoperdón se maneja por medio de la autojustificación. Desarrollar la capacidad de justificarnos a nosotros mismos. No de validar el hecho. Validar el hecho es decir que estuvo bien lo que hicimos. No. Reconocer el error y luego justificar la razón por la cual cometí aquel error. Cuando yo encuentro suficientes justificaciones que son argumentos de peso. Que convencen o me convencen a mí mismo de que lo que hice fue o el error que cometí. No fue necesariamente malintencionado, sino que me faltaban recursos, me faltaba capacidad, me faltaba conocimiento, me faltaba habilidad, me faltaban muchas otras cosas. Yo escribo una lista. Carla, hay que escribir una lista de razones por las cuales fallé. Y cuando escribimos la lista de razones por las cuales fallé en forma de justificación. Entonces nosotros vamos logrando que algo dentro empiece a suceder y encontramos la habilidad o desarrollamos la habilidad para empezar a perdonarnos. Diría yo. ¿Por qué hice eso? Tal vez no tenía suficiente experiencia. ¿Por qué hizo eso? Tal vez estaba asustado o asustada. ¿Por qué hice eso? Es que posiblemente no entendía lo que sucedía. ¿Por qué hice eso? Posiblemente estaba enojado y fuera de control. ¿Por qué hice eso? Y entonces nosotros vamos escribiendo una lista de razones por las cuales hicimos lo que hicimos o fallamos en lo que fallamos. Y una vez que las escribimos, decidimos que hay suficientes argumentos que un abogado pudiera utilizar para defendernos y sacarnos libres del castigo. Cuando nosotros tenemos dificultad para perdonarnos es que nosotros estamos siendo el juez, estamos siendo el acusador, el fiscal acusador, pero no estamos siendo el abogado. Necesitamos nosotros ser también nuestro abogado defensor y empezar a decir, sabes que sí es cierto, yo no tenía experiencia. Tal vez era demasiado joven, tal vez estaba asustado, tal vez no tenía recursos, tal vez no entendía la situación. Tal vez estaba cargado de resentimiento, de rencor o de amargura. Pero hoy ya no lo estoy. Y entonces por medio de una lista de justificaciones nosotros logramos perdonarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros logramos perdonarnos a nosotros mismos, despierta a nosotros una super habilidad para empezar a justificar a los demás y empezar a perdonarlos también. Entonces hemos crecido. Entonces el dolor y la experiencia traumática tiene sentido. Entonces ese dolor es utilizado para que una vez que yo experimento el auto perdón, ahora me convierto en un perdonador. Y ya automáticamente somos mejores personas. Carla Cifuentes, si necesitas ayuda con eso, mándame un mensajito y te ayudamos. Claro que sí. Che Osornio, ¿cómo estás Che? Saludos, qué bueno que estás aquí. Buenas noches desde la Ciudad de México también. Meilin Lucelia, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, gracias por acompañarnos. Aquí hablamos de desarrollo personal, hablamos de liderazgo, hablamos de familia, hablamos de cosas buenas, de constructivas que nos ayudan a ser mucho, mucho mejores personas. María Isabel Kili dice, recuerdo esa frase que seque milágramos y seguí adelante a medida que vas creciendo. Hay personas que te quedan más abajo. Hay que crecer y saber cuánto vales como ser humano. Trini Suchel dice, cuando empiezas a desenredar lo enredado y desandar lo andado y aprender a vivir de lo vivido, es ahí donde está un nuevo comienzo. Tu poeta como siempre. Desandar lo andado. Me gusta. Cuando empezamos a hacer un cambio, una transformación por medio de la renovación del entendimiento. Ahora vemos las cosas como no las veíamos. Ahora entendemos lo que no entendíamos. Ahora tenemos una nueva experiencia de vida y podemos caminar por el mismo camino, pero lo sentimos totalmente diferente porque nosotros somos otros. Nosotros podemos definitivamente tener el valor para corregir, para rectificar. Recuerde, el tema de hoy es comenzar de nuevo y esta vez si acertar, todos merecemos comenzar de nuevo. No le tengamos miedo al juicio porque hay quienes dicen, yo no quiero comenzar de nuevo, prefiero seguir equivocado, pero que parezca que estoy avanzando. Pretender que todo está bien cuando todo está equivocado. Vale mucho más, créame, olvidarnos de complacer a los críticos y empezar a enfocarnos en complacer a quien nos creó y cumplir el propósito para el cual existimos y tener ese sentido de satisfacción profunda, de haber dejado un legado, de haber dejado una huella marcada, profunda por donde otros puedan caminar. Norma dice, para mí comenzar de nuevo no fue fácil, dejar amigos, dejar familia, dejar las personas que estaban a tu lado y comenzar de cero y sola no es fácil, pero la fe es la que mueve. El querer que esta vez sí la voy a hacer me dio la fuerza para comenzar. Norma, gracias a ti, a Kari y a este diplomado que cambió muchas cosas en mi vida, ahora estoy comenzando desde la experiencia y dando pasos a lo que siempre desee lograr. Y si sigues comprometida con tu visión, Norma, lo vas a hacer, lo vas a lograr, lo vas a disfrutar y lo vas a compartir con otras personas, definitivamente. Gladys dice, nuestras malas decisiones traen consecuencias y después nos arrepentimos, yo lo digo por mí, porque me ha costado mucho perdonarme, yo sé que cuesta, definitivamente cuesta, pero déjame decirte una cosa, si no nos perdonamos nos amargamos, si no nos perdonamos tiramos la vida a la basura, si no nos perdonamos entonces afectamos a las personas que están a nuestro alrededor también, porque una persona que no se ha perdonado, un individuo que no se ha perdonado a sí mismo, no puede vivir una vida plena, vive triste, vive con culpa, con vergüenza y de la misma manera trata a los que están a su alrededor. Sí, es cierto, las malas decisiones traen consecuencias, pero yo diría lo diferente, también las buenas decisiones traen buenas consecuencias, entonces corregir es válido totalmente, hacer cambios es válido, todos merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo, estemos dispuestos a comenzar de nuevo. Mori, ¿cómo estás? Mori Zabala Martínez, buenas noches, dice, buenas noches para ti, qué bueno que estás aquí, estamos hablando acerca de comenzar de nuevo y esta vez sí, acertar. Luluro Rodríguez Baltar dice, yo también necesito ayuda en eso, del auto perdón, pues vamos a hablar del auto perdón, vamos a hablar más, qué tal les parece, mañana hablamos de la estrategia o las técnicas para auto perdonarnos, porque créanme, no hay manera de ascender la cuesta de la vida, una mejor manera que ir ligeros, viajar ligeros en nuestra vida sin cargas, porque no nos hemos perdonado, es una maravilla, podemos alcanzar grandes alturas si no vamos cargando las piedras de la culpa. Lina María Garza, saludos Lina, ¿cómo estás? Qué bueno, qué linda, un abrazo, un abrazo fuerte, a ver qué día de esto nos tomamos un cafecito, es una maravilla, me inspiras, me inspiras bastante. Cheo Sornio dice, el auto perdón es liberador, y más cuando te das cuenta que lo principal eres tú, el panorama cambia totalmente, así es, te sientes diferente, ligera, con fuerza, con seguridad y con fe, claro que sí, sabes que tu personalidad cambia automáticamente, ya no te ves más como subyugado, no te ves como cansado, empiezas a liberarte, empiezas a creer en ti, y bueno, es una maravilla la verdad. Gladys dice, gracias por ese consejo, lo recibo y lo aplico. Qué bueno que estás aquí, gracias por tu actitud, tu humildad, recuerda que la humildad nos ha ayudado mucho, mucho a crecer. Elías Martínez, mi queridísimo Elías, ¿cómo estás por allá? Dice, saludos, saludos a ti también, un abrazo mucho, muy fuerte, este, mucho gusto por ahí, te envío un correo electrónico hoy, este, ya vas por allá en tu maestría, y vas rumbo al doctorado y todo, felicidades. Hoy estuve hablando con los administradores de tu universidad por allá, y fue una maravilla, en realidad una bendición. Por aquí les comparto, ah, bueno, ahí está el WhatsApp, se los estamos compartiendo ahí. Seguimos hablando acerca de comenzar de nuevo, y esta vez sí, acertar, empezar a hacer cosas que sean más significativas, que tengan mayor profundidad, que tengan mayor sentido, que tengan mayor relevancia, que tengan mayor poder transformador sobre las personas. Fíjense que todo el tiempo estamos cambiando, cerrando ciclos, comenzando nuevos ciclos, pero cuando lo hacemos de una manera consciente, pareciera que nos asusta, pareciera que decimos, ay Dios mío, voy a comenzar algo nuevo, y no sé, y empieza la incertidumbre, empiezan las dudas, la desconfianza, sí, la mayor desconfianza o la desconfianza que nos hace más daño es la falta de confianza en nosotros mismos. Y cuando tenemos, cuando nos hace falta confianza en nosotros mismos, entonces nos llenamos nuestra mente de poderosos mensajes negativos. Si empezamos a, no sé, a repetir cosas como, y no sé si esto es en realidad para mí, creo que me queda grande, o algo así como no estoy seguro de que sea una buena oportunidad, o no creo que sea el momento adecuado, empezamos a inventar una serie de excusas para no brincar al siguiente nivel, para quedarnos en la zona de confort, pero déjame decirle, cuando comenzamos de nuevo, tenemos una nueva experiencia. Nos repetimos demasiado mensajes como, no tengo tiempo para esto, o quizás más adelante lo haga, o creo que no puedo dejar mi trabajo ahora, y empezamos a negarnos la oportunidad de experimentar un nuevo nivel de vida. Y estas y muchas, muchas otras frases así como que, como que afloran, afloran como con una naturalidad para justificar los miedos, justificar los temores, para justificar la falta de fe, para convencernos de que la decisión proactiva de comenzar de nuevo, tal vez no sea la correcta. Pero no hagamos caso a las voces internas que nos dicen que no podemos, mucho menos a las voces de afuera que nos dicen que no nos atrevamos a comenzar de nuevo. Recuerde que la mayor parte de la gente que nos detiene para hacer cambios y para avanzar, lo hacen desde la envidia, desde el resentimiento. Ellos no pueden decidir nuestro futuro, nosotros tenemos un compromiso con el Creador, tenemos un compromiso con nosotros mismos, y hemos de atrevernos a comenzar de nuevo y experimentar esa vida que podemos vivir. Aunque les voy a decir una cosa, comenzar de nuevo, así, 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 de nuevo, no existe. No, no, no existe. ¿Por qué? Porque siempre que comenzamos de nuevo, siempre que comenzamos de nuevo, la verdad es que comenzamos desde lo que aprendimos en la experiencia pasada. Y repito, siempre que comenzamos de nuevo, o cuando comenzamos algo de nuevo, iniciamos desde la experiencia adquirida, ¿sí? La experiencia pasada. O sea, ya le vamos a sumar, ya no estamos en escalón cero, estamos de ahí donde nos quedamos, de ahí para arriba vamos a crecer. Hemos cambiado, somos transformados por las experiencias dolorosas, somos transformados por las experiencias traumáticas, somos transformados por todas estas experiencias de aprendizaje y entonces no estamos comenzando de cero, estamos comenzando desde lo que ya sabemos que funciona, es desde lo que ya sabemos que no funciona. Saber lo que no funciona, nos ayuda a saber lo que sí puede funcionar, definitivamente. Entonces, valoremos incluso la experiencia dolorosa. El ex matrimonio, valora lo y di, mucho aprendí. Es más, valora al ex, valora a la ex y di, mucho aprendí, gracias por su aportación a mi vida. Hoy soy lo que soy por la experiencia que he vivido. Estemos dispuestos a comenzar de nuevo. No nos quedemos estancados. Tampoco vivamos una vida que no es la nuestra. No vivamos satisfaciendo la necesidad de aquellos que nos quieren ver estancados. Al contrario, decida, prefiero intentar y caerme que quedarme aquí y nunca haber intentado. El remordimiento por haber hecho algo que falló es mucho menos que el remordimiento por haber, por nunca haber intentado. El remordimiento de haber intentado y haber fallado es mucho menos que el remordimiento por haber podido intentar y no haberlo hecho. Dice Trini, recordemos que cuando, cuando se cierra una puerta no es un fracaso. Claro que no. Definitivamente que no. Dice, de ti depende si usas tu llave maestra. Oye, esa me gusta. Esa me gusta. De ti depende si usas tu llave maestra. Esa que abre la gran oportunidad para empezar de nuevo. Esta vez con mucha más inteligencia. Esta vez con más experiencia. Esta vez con más denuedo. Con más compromiso. Con más convicción. Primero, convicción de que no estás solo. Segundo, convicción de que lo que has vivido antes te ayudará para vivir mejor hoy. Eres una persona más valiosa en el momento que aceptas la experiencia y la conviertes en enseñanza y en ese momento tú la aplicas y hoy vales mucho más. cada proyecto que nosotros emprendemos sin importar cuál sea el resultado significa una maestría de experiencias. Experiencias valiosas. ¿Sí? Y que nos permiten asumir el siguiente compromiso, el siguiente nivel con mucha mayor habilidad, mucha mayor experiencia, mucha mayor capacidad. No le llame fracaso a lo que no funcionó. Ya no le llame fracaso. Ninguno de ustedes aunque algo no les haya funcionado, no le llame fracaso, empiece a llamarle cúmulo de experiencias, empiece a llamarle lecciones, empiece a llamarle oportunidades de aprendizaje, empiece a llamarle así. Cuando empiece a hablar así acerca de lo que no funcionó, lo que no funcionó empieza a funcionar para usted. Recordemos que cuando se cierra una puerta dice, no es un fracaso, estoy 100% de acuerdo contigo. No es un fracaso. Recuerda que lo que no funciona y nos enseña algo ya nos está aportando. Lo que no funciona algo pero nos enseña algo ya nos está aportando y entonces no es un fracaso. María Herrera dice, me quiero, me amo, casi te la voy a poner música, me quiero, me amo y aunque muchas veces me he caído, siempre estoy dispuesto a levantarme en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la actitud. A eso yo le llamo practicidad. A eso yo le llamo fe real. A eso yo le llamo fe consentido. En otras palabras, a la aplicación práctica y efectiva de aquellas cosas que creemos con toda certeza. Para eso es, para eso es la religión. La religión pura es para eso, para enseñarnos a vivir una vida mejor. No es para criticar, no es para juzgar, no es para mirar quién hace esto, quién hace aquello, no es para enfocarnos en lo que se hace mal, es para enfocarnos en ayudar a los demás a vivir bien. Eso es fe, María Herrera. La fe nos hace que nos levantemos, que veremos hacia arriba y que creamos que podemos llegar allá. Esa es la verdadera. El cómulo de pensamientos y argumentos de peso tan convincentes que nos permiten creer que podemos lograrlo. Y que no importa qué tan grande sea la dificultad, vamos a llegar ahí y lo vamos a disfrutar. Esa es fe. La fe es la capacidad de generar esos pensamientos que nos convenzan a nosotros mismos y que sean tan poderosos que eliminen el temor, que eliminen la duda, que eliminen la intención de retroceder y no nos permitan ni siquiera por un segundo pensar que volveremos atrás. Esa es la fe real. Es la fe que funciona. La materia prima de la que está compuesta la fe son los pensamientos. Pensamientos de sí se puede. Pensamientos de lo voy a lograr. Pensamientos de vale la pena. Pensamientos de esto va a funcionar. Esto va a ser disfrutable. Esto se va a lograr. Esos pensamientos son los que construyen la fe. Trener dice alguna vez no hace mucho esperé que que se me pasara la vida y que no pasara nada. Y esperando es que sentí que se me escapaba la vida. hoy andas especialmente de por sí siempre andas inspirada para escribir pero hoy andas especialmente inspirada. Pero es que el tema lo amerita. El tema lo amerita. El tema vale la pena. Yo creo que no podemos permitir tenemos una sola vida. Tenemos una oportunidad para disfrutar para vivir plenos para dejar esa marca profunda en el camino que el día que nos vayamos de aquí quede una huella quede un camino marcado de lo que hicimos. Que haya mentes transformadas mentes cambiadas vidas totalmente que hayan dado giros de 180 grados por razón de lo que escuchamos. Gladys dice pensamientos positivos de hoy en adelante. Claro que sí. Ser selectiva. Empieza a decir ¿sabes qué? Cuando llega un pensamiento negativo destructivo ¿sabes qué? Hay que espantarlo de ahí que correrlo y decirle yo no tengo tiempo para eso tengo una sola vida y la valoro y no voy a permitir que viva inundada ¿sí? por pensamientos negativos de ninguna manera. De aquí en adelante cuando nos levantamos hay que decir ¿sabes qué? Yo puedo y si me equivoqué no importa ya aprendí y voy a comenzar de nuevo y esta vez comienzo sabiendo ¿sí? Hoy comienzo con mayor experiencia con mayor juicio con mejor intención comenzar de nuevo todos merecemos una segunda oportunidad y cuando comiences de nuevo no permitas que los demás te juzguen por lo que no funcionó en el intento pasado no permitas que los demás te apunten con el dedo y te digan uy es que fallaste de ninguna manera no fallé intenté ¿sí? y estoy intentando no fallé yo falló el intento yo no soy un fallido falló lo que intenté hacer pero yo no fallé yo aprendí y entonces cuando aprendo yo no fallo no permitan que las voces de los envidiosos no permitan que las voces de los que desean ser lo que tú hacer lo que tú haces y ser quien tú eres te juzguen perdónate a ti mismo y no permitas que nadie más te acuse Carmencita dice los pensamientos positivos más emociones sanas es el mejor completo exacto sí claro imagínate bueno de hecho las emociones saludables son el resultado de los pensamientos correctos cuando nosotros tenemos pensamientos correctos entonces los pensamientos generan emociones y esas emociones positivas nos convierten en personas que suman personas que exponencian las cualidades las características y las virtudes de los demás cuando nosotros tenemos una visión cargada de pensamientos positivos generan esas emociones positivas y tenemos la capacidad de amar aquellos que son diferentes a nosotros aquellos que no están de acuerdo con nosotros y entonces nos convertimos en personas plus personas que sumamos donde quiera que vamos sigo leyendo los comentarios recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer con toda la confianza del mundo este tiempo es para ustedes este tiempo es para que para que se sientan en familia en confianza es como si estuviéramos sentados alrededor de una mesa y todos nos estuviéramos aportando unos a los otros este tiempo yo creo que es valioso si aprendemos a hacerlo si aprendemos a hacerlo créanme juntos vamos a crecer mucho 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 más cuando comenzamos de nuevo obviamente no hay que comenzar igual que comenzamos antes hoy hay que comenzar primero definiendo un nuevo rumbo o sea si voy a comenzar de nuevo sería bueno saber hoy que quiero hacer de lo que hice antes que ya no voy a hacer cuál es el nuevo rumbo cuál es el nuevo yo que quiero llegar a ser si no tiene resuelto el tema cualquier consejo que podamos dar aquí no sirve de nada primero hay que descubrir cuál es el nuevo rumbo qué quieres en la vida qué quieres lograr qué te va a generar una satisfacción profunda y una satisfacción de haber cumplido al llamado de aquello para lo que existes por qué quieres hacerlo el por qué es genuino el por qué es válido lo quiero hacer porque quiero sumar lo quiero hacer porque quiero ayudar o solamente lo quiero hacer porque quiero competir con el otro porque quiero ser más o verme como más que el otro cuando este es genuino cuando este es real cuando estamos seguros que esto que queremos hacer este nuevo inicio responde con responsabilidad al propósito de vida es lo que te va a hacer feliz en verdad es el rumbo que debes llevar una vez que sabes y estás exacto no te dé miedo comenzar de nuevo porque si lo hacemos y nos preparamos si aprendemos si tenemos la disposición el compromiso seguramente tendremos éxito también entonces define un rumbo que esté conectado que esté ligado con tus pasiones con tus dones con tus talentos y que te haga feliz sin importar cuánto dinero ganas el dinero es secundario el dinero es añadido después de que cumplimos nuestra misión la mayoría de las personas fracasa cuando empieza de nuevo ¿por qué? porque no sabe dónde va comienza de nuevo pero sin sentido sin propósito claro y definido simplemente quieren dejar de hacer lo que están haciendo pero no saben lo nuevo que quieren llegar a hacer quieren salir de la situación en lo que están pero no saben en qué nueva situación quieren vivir entonces definir quién es el nuevo yo cómo va a ser el nuevo yo cuál será mi nueva imagen por dentro y por fuera otra cosa que hay que hacer cuando comenzamos de nuevo que tal vez no la hicimos al principio es invertir en nosotros mismos pero sigo viendo los comentarios ¿alguien más aquí? me amo dice Mari me perdono perdono para ser perdonada para poder seguir adelante ¿y por qué? porque no quiero vivir estancada y siempre viviendo y siempre viviendo la mía extra Marina dice todo parte por un comienzo los comienzos los nuevos comienzos son bonitos a veces son difíciles a veces son arduos pero déjame decirle vale la pena el que nunca comienza a caminar jamás disfruta el llegar no debemos tener temor al fracaso por comenzar de nuevo porque terminaremos lamentando más el nunca haber intentado totalmente de acuerdo contigo yo mencionaba hace rato precisamente algo que va en línea con lo que dices tú el arrepentimiento el remordimiento por no haberlo intentado siempre es mucho más grande que el arrepentimiento por haber intentado y haber fallado así que yo prefiero intentar 10 veces y fallar que cargar con el remordimiento de no haber intentado dice Trini cuando sabes quién eres qué quieres qué no quieres y hacia dónde vas es cuando sabes que estás en un nuevo comienzo de tu perfecto tiempo y yo les digo una cosa este puede ser tu tiempo este puede ser el momento y este muy bien pudiera ser el mensaje que estabas esperando el momento que que le está hablando a tu conciencia le está diciendo sabes que atrévete a triunfar atrévete a alcanzar atrévete a conquistar atrévete a volar atrévete a soñar atrévete a hacer las cosas que nunca te habías atrevido no le tengas miedo y lo repito por tercera vez no le tengas miedo a los críticos la gente no le tiene temor al fracaso le tiene temor a lo que la gente va a decir acerca de tu fracaso pero déjame decirte una cosa la gente como quiera va a decir no importa lo que la gente diga lo que importa es que estés en el centro del propósito de tu vida lo que importa es que estés en las alturas no nacimos para estarnos arrastrando no nacimos para ser pequeños nacimos para andar volando nacimos para las alturas nacimos para hacer cosas grandes para ser relevantes para ser influenciales para liderar a otros para que también puedan vivir una vida plena para eso nacimos no olvidemos obviamente que si vamos a empezar de nuevo no empecemos igual como estábamos antes empecemos invirtiendo nosotros la mayoría la mayoría de las personas creen que que con lo que saben es suficiente con lo que han aprendido es suficiente con lo que ha vivido es suficiente y aunque esto nos ayuda mucho obviamente no es así nunca es así cada nuevo nivel de vida requiere un nuevo nivel de inversión en ti mismo requiere un nuevo nivel de compromiso recuerde que cada privilegio acarrea consigo una responsabilidad y aquí la responsabilidad de invertir en nosotros para ser capaces de vivir en esa nueva estatura en ese nuevo nivel en esa nueva dimensión recuerde que la vida es un constante cambio y exige constante aprendizaje exige actualización exige adaptación a las nuevas condiciones entonces recuerda que la mejor inversión está en ti la mejor inversión está en tu transformación no tengas miedo a empezar a mi me gusta de hecho hay una canción que dice así como las águilas como las águilas imagínate abrir las alas así como las águilas y ver la lluvia de arriba hacia abajo cuando vemos la lluvia de abajo para arriba nos caen las gotas en los ojos y tendemos a escondernos pero las águilas cuando llega la lluvia hacen todo lo contrario lejos de ir a esconderse para que no les caiga el agua empiezan a dar vuelta en contra del aire y se van dando vuelta y se elevan por sobre las nubes y ahora mientras otros están peleando para esconderse allá abajo las águilas están viendo la lluvia de arriba para abajo la lluvia representa los problemas la lluvia representa las dificultades la lluvia representa los conflictos pero nosotros podemos abrir nuestras alas y elevarnos por sobre todas esas cosas nosotros podemos vivir en las alturas comencemos de nuevo comencemos si éramos pollos pues ya no seamos pollos ahora seamos águilas si éramos guajolotes ya no seamos guajolotes o pavos ahora seamos águilas voy a comenzar de nuevo con una nueva identidad con una identidad de águila si me conociste ayer permíteme presentarme de nuevo porque hoy soy una nueva persona ya no soy el guajolote o el pavo o el pollo que conociste antes hoy soy un águila y me comportaré como tal elías dice nunca vas a empezar de nuevo a menos que estés haciendo algo nuevo en tu crecimiento totalmente de acuerdo hay que invertir hacer cosas nuevas creer cambiar y crecer yo les doy gracias gracias por haberme acompañado hoy creo que hablé mucho más que ustedes pero acuérdense que en este programa ustedes pueden hablar recuerden que pueden aportar sus comentarios les suman a las demás personas que están aquí en este grupo y la intención es que sí definitivamente nosotros podamos convertirnos en portadores de buenas noticias de esperanza portadores de buena de yo le llamo aportar recursos a los demás así que recuerde que aquí estamos mire caballero dice cuando te das cuenta de que venías equipado con todo para ser la más grande estrella totalmente de acuerdo eso somos nosotros está ahí dijo alguien ya traías la capacidad de ser una luz pero no sabías dónde estaba el switch encuentra el switch descubre el poder que está en ti descubre lo que Dios puso ahí dentro de ti descubre que estás ya suficientemente equipado solamente hay que descubrir y decir sabes que hoy empiezo una nueva vida yo no más camino hacia atrás yo no más me quedo estancado hoy empiezo a avanzar y a hacer cosas diferentes a atreverme a hacer lo que no me atreví a hacer y por lo tanto a experimentar lo que no había experimentado por hoy les doyles gracias bendiciones a cada uno de ustedes y espero que nos veamos el día de mañana nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video